Deben consumir Desintox, es un purificador elaborado con plantas naturales que te va a ayudar a combatir todas esas enfermedades por la mala alimentación. Este purificador pues te va, solamente tienes que prepararlo en un vaso de agua o jugo, una cucharada, lo tomas y listo. Sabe rico y también te ayuda a tener una salud hermosa por dentro, porque es que nosotros tenemos que tener salud. Y solamente la podemos conseguir cuando o dejamos de comer las cosas que nos gustan o simplemente utilizamos Desintox para eliminar todas esas toxinas que consumimos con toda esa comida que nos contamina. Este producto te ayuda a desintoxicar el organismo, a combatir el estreñimiento y a remover la grasa. Así que si tienes algunas libritas de más, solo tienes que conseguirlo en el 809-221-2707 y en el 1-800-335-0150. Desintox. Atención mujeres que tienen problemas en sus órganos genitales, porque aquí les presento al mejor ginecólogo de todo el país, el doctor Jalil Pérez. Especialista en cirugía láser. Se ofrece evaluación gratuita en vaginoplastia.g y labioplastia. El doctor Pérez ofrece sus servicios en el Hospital Metropolitano en Santiago Homes, en el consultorio 911. Ahí está el teléfono para que llames y hagas tu cita. Dermatestetic quiere cuidar tu piel y es por esto que ofrece estos super combos. Eliminación de celulitis y grasa localizada por solo $12,500 pesos. Gratis una radiofrecuencia. Eliminación de arrugas finas y envejecimiento por solo $6,000 pesos. Gratis una hidratación facial. Dile adiós al acné y a las manchas por solo $5,000 pesos. Gratis una máscara secativa antiacné. Las estrías ya no son un dolor de cabeza y es que por $9,000 pesos ya no las verás más. Y gratis una hidratación corporal. Para lucir una piel bella y libre de defectos, pues debes hacerte la depilación láser. Por $2,500 por sesión Dermatestetic. Y punto exacto entre la belleza y la ciencia. Con los teléfonos 809-724-1390. Con este calor ya es hora de celebrar tu cumpleaños en el lugar más fresco de la ciudad. Agua Splash Caribe. Tiene una oferta que te va a encantar. Reservación del área, decoración del área, entradas para 20 personas, un bizcocho de 2 libras y 20 vasos de bebidas refrescantes. Todo para ti, solo por $10,000 pesos. Estamos ubicados en la avenida España, frente al acuario, con los teléfonos 809-766-1927. Agua Splash Caribe. Vecina, 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 vecina. Nueva York, me voy para Manhattan, donde Ana Costa, que tiene de todo para ti, dominicano y latino. Que deseas lucir bella o bello, gracias a todos los productos que anunciamos aquí en La Belleza es Mía. Y en esta Navidad tenemos un 15% de descuento en todo, en todo para ti. Promás Vital Plus 11, Alcachofa Plus, Colágeno Hidrolizado, Leniel, Bella Oasis Internacional, Desintris Plus con un 2 más 2. Tenemos la Moringa en cápsula, también en fibra, Angelic no se puede quedar, en fin. Todo lo que anunciamos aquí también, Ana Costa lo tiene para ti, con un 15% de descuento en Navidad. Así que llámate a Ana Costa, que ella te lo hace llegar. 646-404-7748. Bienvenida, Juanita. Y Tony Boga se puede vestir para que luzca regia, como yo. Miren ahí, chacabanas del más alto nivel, en seda, en lino, en algodón, como tú la quieras. Dependiendo tu bolsillo te la mandas a hacer. Así que Tony Boga Diseño y Moda está ubicado en la calle Federico Gerardino, número 49, esquina Gustavo Mejía Fical, suite 202, edificio cristal, en esta hermosa ciudad. Ingresa a www.toniboga.com para que veas cuántos diseños hermosos hay para ti. Y para que luzcas esos diseños, Goleticas, Goleticas con 21 años en el mercado dominicano, sin efecto secundario para que pueda perder peso. Así que llama a Cándida Damirón, quien se encarga de hacerte llegar tus Goleticas a donde quieras que tú vivas, incluyendo todos los Estados Unidos. Tú llamas a Miami, a ese teléfono que inicia con el 305, y te lo hacemos llegar puerta a puerta. Goleticas. Y Jalumi y Yuricente está ya listo para ti. Miren ahí las instalaciones, súper cómodas, súper confortables. No está en cualquier lugar, está en la zona de Gascue, que no entiendo cómo es que después que uno invierte tanto dinero y tiene tanta calidad para ofrecer al público, te la quieran poner en China. Pero en este país todo se maneja así. La envidia y el egoísmo, señores, impera. Y cuando hay gente mala, esa gente a la corta o a la larga la van a pagar. Mientras tanto, señores, ustedes pueden hacerse masajes, esfoliaciones, y muchos, muchos tratamientos más no invasivos en Jalumi Beauty Center. Aunque teníamos dos médicos, no importa. Dijeron que nananina, nananana. Así que mi hermana Jalana Cepeda, cosmetóloga, se encarga de cuidar de tu piel. Vendemos también fajas Alomé y muchos productos que pueden cuidar de tu piel. Jalumi Beauty Center, que por la compra de cualquiera de nuestros productos, participas en la cirugía de tus sueños. 10% en las fajas Alomé y si compras un pantalón, gratis el body. Jalumi Beauty Center, acento que tú luzcas bella en esta Navidad y también bello. Aquí estas mujeres están alborotadas porque Papi de Lion ha puesto a más de una a sudar, a babiar y a temblar. Así que papi, hey mujeres, Beachel, Mocana, todas esas mujeres ahí encima de ese hombre, suéltenlo. Señores, es verdad que estamos en falta de hombre en este país. No, él no se va, él va a seguir cantando, relájense mujeres. Tú no eres casada, te van a volar la cabeza, te van a volar la cabeza. Y eso que la colombiana no está aquí. Si la colombiana hubiese estado aquí, mi amor, esa sí es verdad que no baraja juego, mi amor. Y ahora llegó el momento de regalar porque estamos en Navidad y tenemos a la receta perfecta y yo tengo mi BlackBerry en la mano porque vamos a regalar estos dos kits. Es un kit dividido en dos. Uno tiene shampoo, condition y el gotero anticaída. Y el otro tiene mascarilla, living, el spray, el aseador y las gotitas. Empiecen a pedir porque yo voy a empezar a dar mientras, Jara Montero a Yara. Ajá. Yara Montero es lo mismo, mami, Jara o Yara. No, jamás. Jara, Jara. No. No me cambies el nombre mía. De ahora te voy a decir Jara Yara. Los dos en uno. Bueno, si te gusta, pero me dices el nombre, ¿verdad? Y suena bonito. Jara, 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 Jara. Me gusta más Jara. Bueno, ok, hay que complacer a la niña. Jara, mami, dime qué nos tienes tú ahora con esta línea. ¿Cuál es esta? La laseadora progresiva. Esta es la laseadora progresiva. Todo el mundo quiere tener melena lasea. Así, miren, pueden lucir una así, ¿verdad? Más o menos un laseado permanente. Y cuando la quiera laseada también puede volver el rizo a tu pelo. Exacto. Pero para que usted lo vea con tus ojos, con sus ojos, tenemos un VTR por ahí. Claro, como siempre. Así que veamos lo que puede ser la línea laseadora progresiva de esta fabulosa línea llamada receta perceta, con Z. Exacto. Hola, buenos días, mi gente de La Belleza es Mía. Estamos en el populoso sector de Villanjuana, en el Salón El Dorado. Hoy le tenemos la solución a esos pelos procesados, incómodos y rizos. En el día de hoy le tenemos la solución a su pelo, rizos, procesados o rebeldes. Le tenemos aquí receta perfecta, la receta perfecta para tu pelo, la marca que ha revolucionado el mercado. Esta línea es laseadora progresiva y está elaborada a base de leche y queratina que nutre e hidrata tu pelo. Y para que conozcan los beneficios de nuestra línea, le vamos a mostrar el antes y el después. ¡Gracias! 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 Amigos televidentes, esperamos que les hayan gustado los resultados de nuestra línea laseadora progresiva receta perfecta elaborada a base de queratina y leche que nutre y repara tu pelo. Este es el antes y el después. ¡Gracias! 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 está visto ahí de que los resultados son desde la primera aplicación aunque ya vemos los resultados desde la primera aplicación cuáles son los beneficios extra aparte del laciado que nos da esta línea te hidrata te regenera este no se escucha todo está bien no no para nada para nada como tú dices no pasa nada no pasa nada te hidrata te reestructura la hebra te da un laciado mucho más prolongado habla mami ya está que esa pata hable y tú crees que no no ya ya exacto soltera o casada te van a volar la cabeza tengo novio tengo novio vamos a decir en serio en serio verdad entonces de esta laciadora progresiva te da un laciado mucho más prolongado mía como ya tú sabes como el público ha visto y nada cuida el cabello sin maltratar los señores es decir una melena lacia por mucho más tiempo protegida con la seseta perfecta vámonos con las ofertas para que la gente quede mala 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 y luego los ganadores de estos que tenemos aquí ok como siempre les digo en las ofertas en el día de hoy esta línea que cuesta cinco mil trescientos cincuenta la pueden obtener en dos mil quinientos pesos y no sólo esta mía también era de las cualquiera de las tenemos cuantas tenemos tres en existencia tenemos líneas en la progresiva la reestructurante que es en extracto de algán y tenemos la queratina y macadamia así que señores aprovechen llamen ahora mismo a los teléfonos que están en sus pantallas porque cualquiera de las líneas de la receta perfecta puede ser tuya por dos mil quinientos pesos en el día de hoy ahora voy a sacar los ganadores pero antes de sacar los ganadores si usted está interesado en ganar dinerito vendiendo esta línea ojo mía se peda no tiene ninguna línea de pelo hay un grupo de delincuentes que están yendo a las escuelas venden las líneas diciendo que son mía incluso van con un carnet señores yo no tengo línea de pelo no se dejen estafar ni engañar porque cuando una de esas líneas la deje calva o calvo no vengan aquí a reclamar ok ok ahora voy con una información muy importante que le va a dar ya de cómo usted puede ganar dinero con la receta perfecta adelante mientras que los ganadores en ahí en su casita si deseas ganar dinero siendo distribuidor directo de nuestra línea sólo tienes que llamarnos te vamos a dar unos muy buenos precios y tics de ventas mía también como además de que estamos ubicados en el residencial paulino apartamento